Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas, cada tarde, te siento, piel de ángel. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas, cada tarde, te siento, piel de ángel, a escondidas, piel de ángel, tengo que amarte, como un cobarde, a escondidas.